Un gobierno que no da la cara ante la opinión pública, un gobierno que convoca ruedas de prensa, con medios de comunicación pactadas de antemano, un presidente de gobierno que comparece a través de una pantalla de televisión, un presidente de gobierno que no quiere hablar en el Congreso de los Diputados, un presidente de gobierno que se esconde, un presidente de gobierno que algo tiene que esconder, claro. Pero era el primero de todos los territorios más grandes de la historia, y el presidente es el peor de la historia, entonces es este. Es evidente que parece que están aferrados al poder y parece que piensan que ellos son la única solución, pero están equivocados, es decir, Mariano Rajoy no puede seguir adoptando una actitud de que aquí no pasa nada, lo que pasa es muy grave y tiene que dimitir, es simplemente eso. En cualquier otro país europeo, un presidente o un jefe de gobierno ya habría presentado su dimisión. Y si el principal partido de la oposición está también metido en un caso de corrupción en Andalucía, es bastante difícil. Pero bueno, yo creo que la oposición al gobierno es la calle, porque muchos de los que han votado al PP están en la calle. ¡Vamos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡División! ¡División!